El primer gran obstáculo es la resistencia de las clases privilegiadas de los sectores de la burguesía venezolana. La resistencia a la pérdida de sus privilegios. Y cuando la burguesía pierde el poder político, cambia inmediatamente su carácter. Sobre todo yo les hablo desde la experiencia que hemos vivido en América Latina durante más de 100 años. El aire democrático o el barniz democrático que a veces ha hecho brillar a algunas burguesías del continente, lo pierden inmediatamente y surge el rostro verdadero de ellos. Racismo social, desprecio, violencia, conspiración, golpes de Estado y todas las formas de violencia que degeneran muchas veces en formas políticas de neofascismo. Y detrás de todo, el poder real, las fuerzas del poder real, las élites que dirigen y han gobernado el imperio estadounidense. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros lo tenemos aquí en la piel, muy fresco en América Latina y el Caribe. Golpes de Estado, intervenciones, magnicidios, masacres, campos de concentración. Bueno, el siglo XX latinoamericano es el siglo de los abusos y de la dominación imperial estadounidense sobre nuestros países. Por eso el comandante Chávez tiene entre sus grandes virtudes haber sido auténticamente leal, valientemente leal a la causa original que defendió de rescatar el proyecto. De los libertadores Simón Bolívar y de reivindicar al pueblo de Venezuela. Y digo esto porque esos primeros años después de que el comandante Chávez sale a la calle, ganamos las elecciones de diciembre del 98. Impulsamos un proceso constituyente de refundación de la república. Ganamos una, otra y otra elección. Fueron años complejos de batalla intensa en lo político y de batalla intensa en el campo de las ideas. En esas luchas nos vimos con la cara del monstruo verdadero, como él acostumbraba a recordar. El monstruo verdadero, el poder detrás del poder. Quienes resistían verdaderamente a que Venezuela fuera nuevamente una república independiente, libre, propia, soberana. Una batalla originó otra y otra y otra. Como decía nuestro compañero, vice director, siempre Chávez se entregó por entero a la construcción de una victoria tras otra y tras otra. En el fragor de esas luchas, donde surge la reflexión sobre el futuro, el horizonte histórico de la revolución bolivariana más allá de las primeras reivindicaciones. Por eso, en este momento, el presidente de la revolución bolivariana más allá de la revolución bolivariana más allá de las primeras reivindicaciones. Primero, entre un grupo de cuadros. Surgen el propio comandante Chávez de manera auténtica. ¿Cuál debe ser el futuro de esta revolución? Se puede consolidarse la independencia de Venezuela. La independencia y la unión de América Latina. ¿Podrá consolidarse los procesos de igualdad social en Venezuela?